Bueno, hoy tenemos a Javi Salmerón que nos está ya esperando aquí. ¿Qué tal, Javi? Hola, bien, ¿qué tal estáis? La intervención dura cuatro minutos. Pone arriba en el guión porque si algo tiene Javi es que es muy ordenado y cumple todas las leyes que hay. Exacto. También las de la maquetación y las de la cordura y todo. Y pone la intervención dura cuatro minutos leída de forma ininterrumpida por el ponente. Como esto sabemos que no va a pasar. Pero Adrián, Adrián, ¿tú te puedes imaginar por qué he puesto eso ahí? Por el miedo que le tengo al Emilio Rubio que me acojona diciendo que no me puedo pasar del tiempo. ¿Sobre qué nos vas a hablar, Javi? Mira, no, en serio. Hoy voy a hablar de un tema bastante serio y muy importante que es el de la publicidad de apuestas y juegos online. Caramba. Un tema de actualidad también. Tengo entendido, Javi, que una de las medidas del gobierno durante el estado de alarma fue la de prohibir, mientras durase, la emisión de publicidad de apuestas y juegos online en radio, televisión y demás plataformas, excepto en la franja horaria de uno o de una a cinco de la mañana, a los efectos de preservar la salud pública. Pues sí, cierto. Es una medida totalmente acertada de mi punto de vista y, entre otros motivos, se tomó también por la demanda de las asociaciones que luchan contra las adicciones, especialmente la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, ya que alertaron sobre el peligro que tenía el confinamiento para la ludopatía. Decían que el aburrimiento y la clausura eran el cóctel perfecto para la adicción al juego online. ¿Tienes, Javi, algunos datos del juego y de las apuestas online? Sí, mira, el juego y las apuestas online han aumentado en los últimos años a unos niveles realmente preocupantes, teniendo en cuenta que el juego online es legal desde junio del 2012 para mayores de 18 años. Mira, en el 2017 se emitieron por Internet 2,7 millones de anuncios de juego online, cuando cuatro años antes fueron 128.000. Entre enero y septiembre del 2019, la inversión publicitaria de apuestas de todo tipo a través de Internet fue de 92 millones de euros. Y en el año 2018, el 70% de los jugadores online se gastó su dinero en apuestas, el casino y el póker, llegando a una cifra de 1.774 millones de euros. Y en cuatro años, las cantidades invertidas por los jugadores han crecido un 313%. Claro, y luego dicen, es que si se acaban las apuestas, se acaba una de las fuentes de ingresos de los, bueno, de los clubes de fútbol, muy importante, ¿no? Sí, sí, pero también aquí estamos jugando con la vida de las personas. Sí, sí, no, 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 totalmente. Y del Estado también, que también cobra sus impuestos. Exacto, exacto. Pero el Estado también está obligado a protegernos, o sea, no solo a correr los impuestos. Sí, pero por ejemplo, no, 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 pero una de los argumentos que son más claros en este sentido es que el Estado no va a hacer nada, porque es la única adicción que no le cuesta dinero al Estado. Si hay alguien que se droga, le cuesta dinero al Estado, porque luego irá a la seguridad social y nos costará dinero a todos. Pero solventar el problema de la ludopatía es algo que no interesa. Hombre, los psicólogos y los psiquiatras tienen bastante trabajo también con estas personas. Y las familias, sí, sí. ¿Datos del juego en menores de edad? Pues mira, esto es lo que más me preocupa a mí, porque si son escalofriantes estos números, lo que realmente es un drama es que, desde mi punto de vista, pues que cada día son más jóvenes las personas que se enganchan a los juegos online. Se ha multiplicado por cuatro el número de jóvenes adictos al juego que están en tratamiento, un 6% de alumnos de la ESO han apostado alguna vez, yo quiero entender que son los de 14 años, porque la ESO también son de 12, y según un estudio realizado en Galicia, el 20% de los chicos entre 14 y 16 años reconocía haber jugado alguna vez, y el porcentaje de menores que el juego online oscila entre el 36 y el 44%. Claro, es que es tan fácil. Exacto. Y desde las instituciones, Javi, ¿qué se hace? Bueno, mira, en este punto a mí me gustaría reconocer la gran labor que está llevando a cabo el Ministerio de Consumo en la lucha contra el juego online. En primer lugar, porque, como bien has dicho, durante el estado de alarma se limitó la publicidad de apuestas de 1 a 5 de la mañana, con el objetivo de proteger a los ciudadanos más vulnerables, y en segundo lugar, porque está trabajando contra las presiones que recibe de las altas esferas, que no deben de ser pocas, por sacar adelante el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, que quiere implantar una serie de prohibiciones. Por ejemplo, la desaparición de los anuncios de casas de apuestas durante las retransmisiones deportivas, de sus logotipos en las camisetas de los equipos de fútbol o los patrocinios de equipos o de estadios. También, limitar la publicidad de las casas de apuestas en televisión, radio y YouTube a de 1 a 5 de la mañana, y prohibir que famosos protagonicen ese tipo de anuncios y las promociones de captación de clientes. No obstante, creo que, en base a los datos que hemos puesto antes, no solo hay que centrarse en el control de la publicidad, ya que es verdad que es el camino para la adicción. Yo creo que hay que ser más ambicioso, ir más allá, y conseguir reducir esas cifras tan alarmantes de las apuestas y, sobre todo, proteger a los más jóvenes. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues bueno, mira, en primer lugar... Te nombraremos ministros y lo sabes, ¿eh? Pues es muy difícil, la verdad. Pero bueno, hay que tener mucha voluntad. Yo, mira, lo que afecta a los menores yo creo que tiene que ser una cosa prioritaria. Y, de hecho, nuestro gobierno tiene la obligación y el deber de protegerlos. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución en el artículo 39 y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en los artículos 5 y 11. O sea, creo que la protección a los menores ha de ser algo más que una serie de prohibiciones como se regula en el artículo 11 del Real Decreto que quieren aprobar, ya que, de mi punto de vista, pues eso es un brindis al sol. Carecen de toda fuerza necesaria para evitar que los menores puedan iniciarse en el juego. Yo creo que son necesarias medidas más efectivas que las previstas en este Real Decreto y que eviten que un menor pueda realizar apuestas y juegos online. Bueno, y ahora, pues con las nuevas tecnologías también, imagino que debe ser más difícil, ¿no? Sí, hombre, lo que está claro es que, bueno, con las nuevas tecnologías se ha producido una combinación explosiva entre las distintas formas de juego e internet. Antiguamente, pues existía una o dos tragaperras en el bar, a la que solo accedían mayores de edad, pero claro, ahora existe una tragaperra o un juego adictivo en cada móvil. Juegos que aparecen... 24 horas. Exacto, juegos que te aparecen muchas veces sin buscarlos, ¿vale? Entonces, está claro que, bueno, el gobierno tampoco no es el único responsable. Creo que todos tenemos mucha parte de culpa en esta situación en la que estamos, porque los padres estamos poniendo bombas de relojería en manos de niños de 10 o 12 años, pero sí que yo creo que se tiene que controlar y evitar, pues el bombardeo de publicitario, de apuestas online y facilitar, pues eso, evitar que se pueda acceder a los juegos de una forma tan fácil. Creo que, bueno, de hecho, tenemos los mecanismos necesarios para proteger a todas las personas vulnerables en relación a esta lacra, para mí, y así, pues evitar que se conviertan en ludopatas online, pero sobre todo, sobre todo, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por proteger a nuestros menores, que son los que, iniciando este camino, pues se pueden destrozar la vida. Y una cosa que yo creo que es, Emilio, si hemos llegado a la luna, ¿cómo no vamos a ser capaces de evitar que un menor pueda participar en juegos online o apuestas online y caiga en estas ediciones? Si hemos llegado a la luna, Javi Salmerón, ¿cómo no somos capaces de evitar las guerras que continuamente están siendo una lacra en multitud de países? Este debate va a sobrepasar los 20 minutos y os debo avisar, porque estoy aquí al control. Si hemos llegado a la luna, ¿cómo no somos capaces de evitar el hambre en el mundo? Si hemos llegado a la luna, etcétera, 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 etcétera. Muchísimas gracias, Javier. De nada, ha sido un placer y, bueno, como siempre, a vuestra disposición. Volverás, ¿no? El placer es siempre nuestro. Sí que volveré, sí. Espero que la próxima sea un poco más, no sea tan sermoneante como parece, ¿verdad, Emilio? Perdido, ya, eh... It's the only way... It's the only way... It's the only way... It's the only way... Gracias.